Hola queridísimos amigos, dicen que Dios escribe derecho con reglones torcidos. Esperemos que se arregle esta crisis y que sea finalmente para bien de la humanidad y para el máximo beneficio de todos los seres. Artículo de opinión. Ucrania hunde la bolsa. Se disparan las materias primas. Historia de un conflicto anunciado. Sube el petróleo y caen las acciones. La bolsa prepara el botón del pánico. También se desploman los mercados rusos. Los mercados se preparan para fuertes caídas. El petróleo Brent supera los 97 dólares por barril. Ucrania podría ser el waterloo financiero de Occidente. Rusia reconoce a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Putin ordena la entrada de tropas rusas en estas regiones. Todo Occidente está en quiebra, según Benjamin Fulford. Las acciones europeas cayeron en al mínimo de cuatro meses. El Reino Unido elimina las últimas restricciones sanitarias. Rusia podría quedar aislada del sistema financiero mundial. El partido de Trudeau recibe un duro golpe en las encuestas. El cofundador de Ethereum advierte sobre un cripto invierno. Los indígenas canadienses se unieron al convoy de la libertad. Comienza la semana de la libertad de los camioneros estadounidenses. Plutón está hoy en la misma posición que en la independencia de Estados Unidos. Esta semana ocurrirá una insólita conjunción de la luna Venus y Marte. Comenzamos. Por fin ha llegado la tormenta financiera perfecta de la que tanto se ha hablado. La tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania ha causado este lunes un desplome en todas las bolsas del mundo, acompañado de una subida del petróleo y de los metales preciosos como valor refugio. La bolsa prepara el botón del pánico que provocaría caídas del 10%. La tensión en Ucrania une de la bolsa y dispara las materias primas. La bolsa cae un 2,55% por el miedo a una inminente invasión rusa, mientras que las cotizaciones del gas, el petróleo y el trigo se van a niveles no vistos en los últimos ocho años. La amenaza de invasión de Ucrania por Rusia se ha sumado a la incertidumbre generada por la inflación y las políticas de los bancos centrales. La principal preocupación de los inversores y ha llevado a la bolsa española a perder ayer un 2,55%, la segunda gran caída en menos de un mes. Los mercados se preparan para fuertes caídas a medidas que se intensifica la crisis entre Rusia y Ucrania. Los inversores se preparaban para un diatórrido para Rusia-Ucrania y los mercados mundiales más amplios después de que el presidente Putin subiera la apuesta en una crisis. El mundo está pendiente de la respuesta que dé la Casa Blanca y la Unión Europea al discurso del presidente Putin con el que reconoció la independencia de los territorios separatistas prorrusos, la zona más caliente de la situación fronteriza. Economía Primero, el petróleo sube, las acciones caen a medida que Rusia avanza en Ucrania. El petróleo saltó a un máximo de siete años. Los valores refugios se recuperaron y los futuros de acciones se desplomaron el martes viendo el flanco oriental de Europa que estaba al borde de la guerra. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin, perdón, me he caído de donde no tenía que caerme. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara tropas en las regiones separatistas del este de Ucrania. Es que le doy a cambiar renglón y se va donde no tiene que irse. Bueno, seguimos. Segundo, petróleo y oro avanzan mientras Putin ordena fuerzas a regiones de Ucrania. El petróleo y el oro subieron después de que el presidente ruso anunciara que reconocerá dos autoproclamadas repúblicas separatistas en el este de Ucrania y planea enviar fuerzas de mantenimiento de paz a la región en una dramática escalada del conflicto. Tercero, el petróleo Brent supera los 97 dólares por barril por primera vez desde septiembre de 2014. Cuarto, desplome de los mercados rusos, los mercados financieros de Rusia y el rublo se desplomaron el lunes ante la noticia de una escalada militar en la frontera ruso-ucraniana. Quinto, se hunde el rublo y se desploman las acciones cuando Rusia reconoce a las regiones separatistas de Ucrania. El rublo también se hundió el lunes, superando los 80 frente al dólar, mientras que las acciones se desplomaron a su nivel más bajo en más de un año cuando el presidente Putin pidió el reconocimiento inmediato de dos regiones separatistas en el este de Ucrania. Sexto, Rusia podría quedar aislada del sistema financiero mundial. Estados Unidos apuntará a los bancos y magnates de negocios rusos si Moscú invade Ucrania. Séptimo, caen las acciones europeas. Las acciones europeas cayeron un mínimo de cuatro meses el lunes, con las acciones de automóviles y tecnología liderando las pérdidas, después de que los comentarios del Kremlin sofocaran las esperanzas de una resolución a la mayor crisis militar de Europa en décadas. Octavo, el cofundador de Ethereum advierte sobre el comienzo de un cripto invierno. El programador ruso-canadiense Vitalik Buterin, cofundador del sistema de cadena de bloques Ethereum, anunció el sábado que el cripto invierno, es decir, un periodo prolongado de caída de precios, ha comenzado. Y que podría resultar beneficioso al sector de las criptodivisas. Pues yo digo que depende de qué criptodivisa. Puede que una se beneficie y otras no. Condonaciones. Noveno punto. Recientemente ha habido muchos testimonios públicos que relatan tarjetas de crédito borradas, hipotecas y préstamos para automóviles. La deuda está desapareciendo repentinamente en algunos casos. Es esto que Sara es una cancelación de la deuda para el deudor. Pero yo he dicho que son solamente, le tocan la lotería solamente a algunos. Décimo, secretos económicos revelados. Los secretos bancarios están siendo revelados. Esto se hizo utilizando el sistema de banco central, no criptomonedas ni oro. Corrupción al más alto nivel que aún continúa en otros sistemas bancarios. Al final la gente rechazará el sistema de banco central. Un décimo, opina Stan Zimashki que Ucrania podría ser el Waterloo financiero de Occidente. Rusia apuesta por el oil y las criptomonedas mientras que Occidente se destruye a sí mismo, mientras busca a quién devorar. Desde la crisis financiera de 2008-2009, los bancos centrales del mundo han sido compradores netos de oro, encabezados por China y Rusia. Rusia supera a China en la carrera de reservas de oro para acabar con el dominio del dólar. El ministerio de relaciones exteriores de Rusia cree que el sistema SWIFT se puede sustituir por sistemas más avanzados, mencionando el blockchain. Pero claro, no menciona el QFS que es la clave del asunto. Cada año se introducen más dólares en el mercado mundial y se utilizan menos en acuerdos comerciales. Rumores de guerra. Primero, el presidente de Ucrania Zelensky ha pedido un alto al fuego inmediato. Segundo, el presidente de Ucrania se niega a hablar con Kamala Harris porque dice que ella no es nadie. Tercero, Moscú exige respuestas de la OTAN. Rusia necesita una respuesta sustancial a su propuesta sobre garantías de seguridad, ha dicho el presidente Putin. La OTAN ha repetido de nuevo que no está convencido de que Rusia esté en proceso de desescalada a pesar de que Moscú afirma lo contrario y ha insistido a Putin para que elija el camino de la diplomacia y revierta inmediatamente la concentración de tropas y las retire de la frontera con Ucrania. Sí, ya se intentó el camino de la diplomacia, pero no era una diplomacia a oídos sordos. Quinto, manifestantes contra la guerra detenidos en Moscú. Seis personas han sido detenidas en la capital rusa tras pedir al Kremlin que no intervenga en el Donbass. Sexto, Rusia no planea invadir Ucrania. Anatolio Antonov, embajador de Rusia en Estados Unidos, ha declarado que Rusia no tiene planes de invadir Ucrania. Séptimo, Putin ordena la entrada de tropas rusas en las regiones separatistas de Ucrania. Después de que dijera que reconoce las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk como independientes, ordenó la tarde del lunes el envío de tropas militares rusas a la zona. Octavo, Rusia reconoce la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Putin firmó la directiva de reconocimiento a la medianoche del 22 de febrero de 2022, mientras estallan los fuegos artificiales en toda Rusia y el Donbass. Putin pronunció un largo discurso en el que describió los antecedentes históricos de Ucrania y al final anunció el reconocimiento de las dos repúblicas separatistas, diciendo que se había retrasado mucho. La gente celebraba en las calles y en los edificios, mientras los fuegos artificiales estallaban en las ciudades. Noveno, la quinta flota planea lanzar una fuerza de drones con base en Oriente Medio. El vicealmirante de la Marina, Brad Cooper, que encabeza la quinta flota con base en Oriente Medio, anunció el lunes que lanzaría un grupo de trabajo de drones navales no tripulados para apoyar a las naciones aliadas en la región y patrullar áreas claves de petróleo y transporte. El área de operaciones de la flota incluye el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez y el Estrecho de Bab el-Mandeb en Yemen. Protestas Primero, la Semana de la Libertad ha comenzado el lunes 21 de enero de 2022, justo después de la clausura el domingo de los Juegos Olímpicos de Invierno del PCC. Miles de ciudadanos viajarían en un convoy de la libertad de Los Angeles a Washington DC, en apoyo de un boicot mundial por la libertad a las solicitudes para levantar los mandatos. Segundo, JKF Jr. murió supuestamente en un accidente aéreo el 16 de julio de 1999. Sin embargo, se dice que continuó con el movimiento por el cual su padre, el presidente JKF, fue asesinado, formó el Ejército Mundial y los Sombreros Blancos. Serían 22 años, 222 días desde la fecha de la llamada muerte de JKF Jr. hasta el Día de la Libertad, hoy martes 22 de febrero de 2022. Entonces, ¿qué va a pasar hoy martes? Pues mañana lo sabremos. Canadá Primero, los indígenas canadienses se unieron al convoy de la libertad. Segundo, Trudeau dice que la ley de emergencia sigue vigente. Los bloqueos de protesta se han ido, pero el primer ministro de Canadá indica que la polémica ley sigue vigente por ahora. Tercero, según Simon Parks, los miembros canadienses, deconectando conciencias, informan sobre tropas extranjeras en las calles de Canadá. Cuarto, Canadá ha caído. La nación que alguna vez fue libre ahora está bajo la ocupación de la ONU y el control globalista, según Mike Adams. Quinto, el partido de Trudeau recibe un duro golpe en las encuestas. El Partido Conservador de Canadá supera a los iliberales y gana 10 puntos percentuales en las últimas encuestas. Sexto, la nueva normalidad está demostrando no ser una excepción. Después de tres semanas de desobediencia civil no violenta frente al Parlamento canadiense en Ottawa por parte de camioneros y otros ciudadanos canadienses que luchan por defender su derecho a no ser forzados, miles de policías antidisturbios y otros agentes fuertemente armados no identificados invadieron la zona, rodearon a manifestantes, empezaron a entrar en camiones y detuvieron a personas y las golpearon con porras y con las culatas de sus fusiles. Séptimo, Trudeau contrató a mercenarios internacionales. Se han enviado tropas de la ONU a Trunder Bay, Canadá, para ser utilizadas como fuerzas de ocupación, según Kerry Cassidy. Todas las carreteras hacia Ottawa están cerradas al tráfico de vehículos y peatones. Las personas que intentan entrar a pie están siendo arrestadas. El departamento de policía de Ottawa no ha estado golpeando a los manifestantes. Son tropas de la ONU disfrazadas de fuerzas del orden. Los camioneros no están saliendo de Ottawa voluntariamente. Trudeau ha salido del Parlamento cinco veces y se niega a cualquier diálogo. Octavo, la policía de Ottawa ataca a los periodistas. La policía de Ottawa ha comenzado a disparar botes de gas lacrimógeno contra los periodistas que cubren las protestas, amenazando con usar la fuerza contra los que rebelen su represión. El sábado, la directora de Rebels News, Ezra Levant, publicó una prueba en vídeo de una reportera en Ottawa, siendo asaltada por la policía de Trudeau. Se ve a Alexa Lavois sollozando de dolor en la película después de que afirmara que fue atacada con garrotes de la policía y herida en el muslo con un bote de gas lacrimógeno a quemarropa. Garrotes se refiere a porras. Noveno, Canadá. Un diputado preguntó por qué Klaus Schwab se jactaba de que posee la mitad del Parlamento de Canadá. El presidente lo interrumpió y dijo que el audio era malo. Décimo, el gobierno canadiense está utilizando la protesta de los camioneros para invocar leyes de emergencia para confiscar cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas, que es exactamente la nueva normalidad de la que realmente se trata el gran reinicio negativo de Davos. Lo siguiente sería el cierre electrónico y de comunicaciones masivo de un arma de pulso electromagnético empuñada desde un dron supersónico, más bien manejada. 11. Ataque a un heloducto canadiense. El jueves 17 de febrero, poco después de la medianoche, la seguridad de Coastal Gas Link llamó a la policía de Martin Forest Service Road después de que unos 20 individuos con máscaras y armados con hachas atacaron a los guardias de seguridad, rompieron las ventanas de sus vehículos, dañaron un heloducto y provocaron incendios. Causaron. Causando daños millonarios. No hubo detenciones. El gobierno está demasiado ocupado atacando a los camioneros pacíficos. Regreso de Plutón. Primero, el martes 22 de febrero de 2022, el planeta Plutón comenzará o completará una revolución completa por primera vez desde el 4 de julio de 1976, señalando el renacimiento de las naciones que devuelven el poder al pueblo soberano. Plutón trae destrucción y renacimiento. Roma cayó cuando regresó Plutón. El imperio romano, claro. Segundo, este mismo martes comienza el convoy de camiones por la libertad de Estados Unidos. Tercero, astrológicamente hablando, Plutón es el llamado gran renovador y se considera que representa la parte de una persona que se destruye para renovar sacando a la superficie necesidades e impulsos enterrados y expresándolos e incluso a expensas de los existentes. Una palabra clave de uso común para Plutón es transformación. Una palabra que a mí me gusta mucho. Plutón se asocia con absolutos, poder extremos, transformaciones, hazaños increíbles, movimientos de masas y la necesidad de cooperar o compartir con otro para que cada uno no sea destruido. Plutón gobierna los grandes negocios y las enormes riquezas, la plutocracia, la minería, la cirugía y el trabajo de detective y cualquier empresa que implique excavar bajo la superficie para sacar la verdad a la luz. Plutón también ha estado asociado junto con Marte, ya que Plutón es la octava superior de este planeta en astrología. Quinto, esta semana ocurrirá una insólita conjunción de la luna Venus y Marte. Esta semana ocurrirá un espectáculo planetario en el que Marte, Venus y la luna serán los protagonistas entrando en conjunción. Este fenómeno poco usual podrá ser observado desde el hemisferio norte sin necesidad de utilizar telescopios. Sexto, la mañana del sábado 26 de febrero Venus se apreciará muy brillantemente por encima del planeta rojo antes del amanecer mientras que nuestro satélite natural aparecerá a la derecha de estos. El espectáculo concluirá el domingo 27 cuando la luna menguante que se espera tenga un 14% de iluminación se posicione antes del amanecer a unos 3 grados y medio por debajo de Marte que estará a 4 grados por debajo de Venus completando así la conjunción de los tres mayores cuerpos celestes cercanos a la Tierra. Europa Primero, el Reino Unido elimina las últimas restricciones y opta por la responsabilidad personal. El primer ministro británico Boris Johnson declaró este lunes la eliminación de las últimas restricciones internacionales en el Reino Unido incluido el requisito de que las personas con resultado positivo se autoaislen. Johnson dijo que esta decisión forma parte de un plan para igualar a todas las enfermedades transmisibles como la gripe común. Segundo, el Consejo de la Unión Europea aprueba 1.200 millones de euros en ayuda macrofinanciera a Ucrania. Tercero, la presidenta de Estados Unidos Kamala Harris dice que Europa ya está al borde de una posible guerra. Cuarto, DEFCON 2 acaba de proclamarse para Europa. Esto significa que se ha alcanzado el penúltimo nivel de escalada en la escala a condición de preparación para la defensa que se divide en cinco pasos. Esto corresponde al nivel de alerta más alto jamás declarado que solo se había anunciado de una vez por Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Quinto, la OTAN ya no es una alianza defensiva. El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró agresivamente el 19 de febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich que si el objetivo del Kremlin es tener menos OTAN en sus fronteras solo obtendrá más OTAN. Sexto, PASE LO QUE PASE REALMENTE EN UCRANIA si hay un ciberataque importante culparán a Rusia y lo usarán como excusa para una reforma financiera radical. Séptimo, PROBABLEMENTE EL PCCH VAYA TRAST SAIWAN PRONTO. Octavo, LAS PRIMERAS TROPAS ESTADUNIENSES LLEGAN A RUMANÍA EN MEDIO DE TENSIONES ENTRE UCRANIA Y RUSIA. LAS TROPAS QUE REFUERZAN A LOS ALIADOS DE LA OTAN LLEGAN A REFORZAR EL FLANCO ORIENTAL MIENTRAS QUE LOS SOLDADOS RUSOS SE ACUMULAN EN LA FRONTERA DE UCRANIA. Noveno, Rusia ha anunciado que no tiene planes de atacar a Ucrania, pero puede responder militarmente si Washington no cumple los requisitos de seguridad. Ya declaró que quiere que todas las tropas estadounidenses se retiren de Europa Central y Oriental. Además, se supo que Putin dirigirá ejercicios estratégicos rusos que incluirán lanzamientos de misiles balísticos y de crucero. Décimo, la amenaza de invasión rusa en Ucrania es muy alta, dijo Biden. REFLEXIONES Todo Occidente está en quiebra según Benjamin Fulford. Incluso los funcionarios electos canadienses no pueden cuestionar los vínculos del Foro Económico Mundial con el Parlamento de Canadá. Todo esto está saliendo a la luz ahora porque un número creciente de personas se están dando cuenta del hecho de que nuestros gobiernos han sido secuestrados por un antiguo culto. En cualquier caso, la cuestión ahora es evitar que estos líderes inicien la Tercera Guerra Mundial como una tarjeta para evitar la cárcel. Esto nos lleva al tema de Ucrania. Los sirvientes de alto nivel se reunieron en Berlín el fin de semana pasado para hacer sonar los tambores de guerra allí como respuesta a la quiebra. Albania, Kosovo, Bosnia y Herzegovina están enviando mercenarios para luchar en Ucrania. La razón por la que necesitan contratar mercenarios es porque las tropas regulares no iniciarán una guerra con Rusia para salvarlos de la quiebra. Fulfnes dijo Se cree que este podría ser un gran momento y muchos ahora son conscientes de la turbulencia y la tensión que se está produciendo en Canadá y en otros lugares. También estamos viendo todos los escenarios que se están desarrollando y pensamos que todo esto es bueno. Mientras más, mejor. Cuanta más personas den a conocer sus posturas infelices más fácil será para el grupo creer en algo más que en sus propias soluciones intolerables. Sea el mejor analizador que sepa ser. Será muy importante ser sensible a su propio sentido de cómo van las cosas. Hay quienes desean poner todo esto de rodillas y hay algunos que se están preparando para hacerlo. Nada de eso sucederá como ellos creen que sucederá. Podría estropearse mucho antes de que desaparezca la pantalla frontal de todos los espectadores. Solo descanse en el conocimiento de que ser un libro abierto y una buena fuente para hablar entre parientes es esencial. Yo creo que esto acabará bien a pesar de todo. Muchísimas gracias, queridísimos amigos. Gracias. 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 Gracias.